¿Salto tigre sabes? Es la pregunta que hasta hoy todos nos hacemos ¿Salto tigre sabes? ¿Y sabían que hasta ya salieron canciones? ¿Qué? Trágame tierra ¿Qué? En versión guaiñito Es como para hacerle el salto del tigre a tu pareja Pero con ritmo ¿Salto tigre me lo sé? ¿Para ti mi amorcito? Tres minutos después Lo sentimos mucho señora Tuvimos que ponerle dos maderitas Una arriba y una abajo porque Hasta en versión morenada ya hay salto del tigre ¡Golosas pues hermanito! Ya no sé qué hacer cuando llego a casa ¡Ay me duele! ¡Mándame una flor! ¡Dime cuánto mire! ¡Salto tigre sabes! ¡Mándame una flor! ¡Dime cuánto mire! ¿Qué le pasa a esa señorita? ¡Golosa! ¡Ay cuántas mujeres decepcionadas estarán viendo este video! ¡A ver mamita guarda ese flexómetro! Imagínate a ver hacer el salto tigre al ritmo de la morenada ¡Saltó tigre esa vez! ¡Así me dice! ¡Ella es flor! ¡Mata pues oiga! ¡Saltó del tigre al amanecer! ¡Saltó del tigre al atardecer! Y por esta y más razones la gente Fue subiendo a TikTok sus diferentes saltos tigre ¡Saltó del tigre hoy vamos a hacer! En lives de TikTok ¡El salto tigre! ¡Espera! 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 En uno que otro video pedorro ¡Saltó del tigre al amanecer! ¡Ay! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! ¡Que no te va a gustar! ¡Esta ya ni modo! Iremos al carpintero nomás baratito lo va a arreglar Una cosa más quiero decir ¡Saltó del tigre a la tarde! ¡Ah! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! ¡Padrenito no hay otra cama por si acaso! ¡Saltó del tigre al anochecer! ¡Ah! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Saltó del tigre al amanecer! ¡Saltó del tigre al amanecer! ¡Super Vlogs! ¡Rompiendo Internet!